Si mano, Rob es un killer de mucha gente. Es bien frustrante lo contra Rob definitivamente. Ahora va a empezar el winner quarter final del primer juego. Y Eakin jugando Wolf de nuevo, al parecer ya no quiere jugar más Pac-Man, está jugando Wolf. Me dice que Wolf es un personaje súper bueno, es uno de los personajes que toma buenas ventajas de los strengths de Eakin, porque Eakin es súper bueno en neutral, es bien paciente y en general tiene un buen game plan para muchos de los machos. Wolf tiene exactamente eso. Si tú eres un buen jugador, Wolf es un buen personaje para ti en general. Bueno, por ahora estamos viendo... Fíjate, antes que continúe, él empieza a usar otros personajes que no sean Pac-Man. Él lo hace mucho también para conocer el playstyle y conocer cuándo y cuándo no sale de ese personaje. Un momento, si te acuerdas, que le empezó a usar a Alucina y empezó a dominar y volvió a cambiar a Wolf. Estamos viendo muchos cambios de personajes, pero para aprenderse los playstyles. Tal vez está aburrido. Tal vez está aburrido ya, ¿sabes? Puede ser. Bueno, estamos viendo ahora el 69% de Eakin, el 97% de Akuga. Estamos todavía en el Cell-Cell Stock, que es su mapa más o menos grande. Va a ser bien normal para ambos. Pero ahora estamos viendo a Eakin dominando un poquito, haciendo el deck grab y lo saca para la derecha. Eakin va a tratar mucho de presionar a Joker en el edge porque Joker no tiene muchas opciones. Y Nair de Wolf es omnipotente. Se supone que saca mucho mileage de ahí en sus stocks. Yo creo que solo quiera el señor. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. tiene un lead, eso es super bueno porque ahora él puede jugar en sus términos, puede empezar a spacear con laser, puede jugar más simple y como lo ven está running away, tirando a spacebackers, tirando a nair, a veces mixea con dash attack para mixear el approach, puede chilear por la mayoría, contarle que tenga el lead y hasta que joker no tenga el send, este, it's gonna be a hard to take the stock, yeah like hordle no va a matar, eso es mucho damage, mucho damage, perdonen todo el el noise y el feedback por si acaso, con mi colocamante no parece ese esfuerzo, estoy aquí solo, este nada hasta ahora es todo Ikin, Ikin está a punto de quitar este stock, el backdrop no va a tumbar el stock pero cualquier hit puede ser forward shield o no va a matar, y eso es super importante que Akuga coja ese kill, because like he needs it, unfortunately he also loses his stock, so a full one stock lead para Ikin, so mismo gameplan, he's just gonna get a laser, chilear, just chilling, esperando que Akuga tenga que comer, porque Akuga tiene que comer, he's losing. Se está sacando mucho de estos forwarders right now. Ok, Akuga por fin, coge Arsene, ahora que tiene Arsene, el tiene que make some work happen, coge un poco de los upper strings, pero además de eso no gusta más. Can you stop? Can you stop? Lunatic. Lunatic, pues aquí estoy con Lunatic, me cambiaron el partner, ahora estoy aquí, Snacks tuvo que ir a hacer algo, y aquí con Lunatic, pues mira Lunatic, estamos aquí a Cuba contra Ikin en el primer juego, como puede ver Ikin está bastante ahead, y a Cuba se mata. Ya, ese juego fue bien anticlimático, estaba difícil que a Cuba ganara, pero no esperaba que se fuera así, honestamente. Estaba esperando un poquito más de un Bang, no sé, un Backer. Backer de Wolf, tú sabes, los Thims, por lo menos. We don't even get that. Absolutamente, man. Y el Wolf de Ikin, haciendo el trabajo que Pac-Man puede, quizás, pero es bueno verlo, es bueno verlo de las nuevas vías que ven aquí con su personaje. Sí. Aquí llegamos. Sí, mano, ¿y quién está demostrando aquel like? Mira, I'm not just a gimmick, yo no soy Pac-Man nada más, yo soy un buen player, tengo muchos personajes, you all have to worry out todo. El Rob, el Lucina, el Wolf. De todo, honestamente, si tuviera que escoger, es por mi sanidad, que se quede con Wolf, por favor. En verdad que sí. O Lucina, Lucina, Lucina no me molesta, pero que el robot se quede en el closet, por favor. Ahora sígueme. Por favor. Por favor, por la sanidad de todo, de todo en Puerto Rico, please. Sí, aquí la Revolución Boteca, yo no sé qué ver. Ya, too much techno. Vamos a un poquito de R&B con Wolf aquí. Ah, tú así. Qué bueno el R&B. Llegamos aquí en segundo juego. ¿Dónde dice? Ya. Nada, el juego acá va a empezar y, pretty much. Y King va a tratar de simplemente tener el mismo game plan. As long as he has the lead, he's just gonna jugar paciente. And just pay stuff. Es el trabajo de Akuga de entrar. Ahora que tiene R&B. Tiene, like, el power up, tú sabes, el DLC. Tiene que hacer algo con eso. Pero, y, como es este. Nice. Está tratando de que era un Mesh guard ahí. Corner pressure dándole este. Estamos en el cub. ¿Dónde es el cub? Ahí está. Aquí es el Junker de Akuga. Hackers. Off smash no es lo suficiente para matar 235. Buena reacción al rol. Reacción a rol y le pegó un off smash. Eso fue un buen día de Akuga. No mató, pero, esto. Nese stop, no. Ahí, ahí. Pero Akuga también es... Bueno, se, 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 se nota la paciencia. Sí, no, it's scary. Cuando, cuando Akuga está caminando ahí en el escudo, like, tiene miedo. Porque si roleas, eso era un up tilt. Eh, da miedo. Like, a veces, when you just walk, people get scared. Y, you just get some back air. Después de que el wefea, el, se me olvidó, como se llama, la flamita. La llamita, se me olvidó. La llamita, el hija. Esta, se me olvidó, como se llama, el snap. Yo lo digo, el snap. Snap, sí. Falló eso y... The stock is taken away. Tiene un nombre, pero... Pónganme en el chat, como se llama, por favor. Si está por ahí alguien, como se llama el, el, el flame de joker. Por favor. Oh, nunca le metí esta versión. Pero, anyway. Estamos hablando de las personas aquí. El stand. Vamos a ver. Estamos haciendo el... Uh, el stand. I like the stand. Stand the joker. Evening out this game. Evening out this game. Evening out this game. Está pretty close now. Agula made a really good job to come back. 5 minutos en el... Todo aquí. Todo. Todo. Aquí. Ahora aquí volvemos al neutral. Aquí convirtiéndolo. Yal ח de aw Adam Zech. Él hizo un fooz, ah, probablemente Ikin quería poni攻 pero no le dio tiempo estaba muy cerca al piso Joker. Ah, uh, and right now, Ikin sirs leer un brinco y coger back air, or just floor tilts? Forward Tilt the entire way, se cubre de todo Pero Forward Tilt ya está dando más miedito, ahora definitivamente se mata Eso me gui mataba, eso me gui mataba con Rage Akuga no ha podido juggle a Wolf, Wolf tiene super buena aerial mobility, eso es difícil Pero Akuga no ha caído en general Esa prioridad También, eso es verdad, el nether tiene mucha prioridad Eso va a querer bajar con Ok Just let her rip from there, that's all I got Kikin aquí cogiendo un string de Fairs, pero se le va Buen setup, buen drag down, allowance punch Very nice setup Eso se ve simple pero un poco tricky La gente dice que Joker, ah Joker es so easy Joker sigue en sus cositas Esa es una de las cositas que tu tienes que practicar labial Estar aware en el juego Siempre va a ser más difícil en el juego Always Tanto, caso Max Tengo que practicar regular Nice kick Pero, very rewarding once you actually use it Ya, es super rewarding Extremely rewarding Y ahora mismo Akuga, Akuga le está leyendo a los Air Dodgers Super nice, está racking up some damage A ver como Akuga también A ver como Akuga también Va a tener que continuar Por esta batalla Parece que Akuga está Ganándola Poco a poco, leyendo a los Air Dodgers A ver como Akuga Aquí, volvemos Ya, Akuga está jugando mucho más Estaba jugando mucho más nervioso Akuga se le notaba Estaba paniguando un poco Tirando en Airs Y honestly, ese Up Smash pegó Y que bueno que pegó Lo que hizo Fanny